Día A ver, a ver Oye La otra vez que vengan, no me encuentren en casa Hay igual tarde ese pueblito Boob Boob Regresandole Don Estamos juntos Hay que estar para adentro De tanto andar por la vida, hijo de mi corazón Me están pesando los años, el cuaco se me cansó Tal vez se acerque el momento, que habré de decirte adiós Cuando ya no esté contigo, que en tus mejillas besó El que a veces te abrazaba, y a veces te regañó Recuerda que fue tu padre, el hombre que más te amó Si un día recuerdas al viejo, que se preocupó por ti Si de él quisieras un beso, y ya no me encuentro aquí A tu madre pídele uno, de tantos que yo le di Joven, hijo mío, si usted quiere un beso o un abrazo de su papá Pídaselo a su mamita, su mamita tiene muchos, de los que yo le di Mira por donde caminas, que no resbale tu pie Procura seguir mis pasos, donde firme caminé Y evita topar con piedras, con las que yo tropecé Cuando extrañes a tu padre, que al cielo se fue con Dios Y quisieras abrazarlo, y demostrarle tu amor Los besos que des a tu hijo, allá los recibo yo Si un día recuerdas al viejo, que se preocupó por ti Si de él quisieras un beso, y ya no me encuentro aquí A tu madre pídele uno, de tantos que yo le di Despedida con María Así lo pidió mi madre Con gusto entrego al eterno, la vida que quiso darle Decía mi madre sonriendo, mi misión ya está cumplida Y el tiempo acorta mis pasos, para que quiero más vida Quiero a los míos reunidos, que me den mi despedida Que me recuerden alegre, como brillo en esta vida Canten, mejor canten Que me recuerden alegre, como brillo en esta vida Tu alma no estés tan dormida, y en el cielo tengo flores Ven con mi madre querida, refugio de pecadores Ven con mi madre querida Refugio de pecadores Ya escucho la dulce voz Y al santuario de su vida Me cierro si es bueno, teniendo Pero he's right in the house too A ganarles que están dormidas Que en el cielo tengo flores Vengo a mi madre querida Refugio de pecadores Si quieres hoy restaurar Esta tu propana vida Que son la madre de mi amor Alma nuestra está dormida Alma nuestra está dormida Que en el cielo tengo flores Ven con mi madre querida Refugio de pecadores Ven con mi madre querida Refugio de pecadores Ven con mis amores Ven ovejita extraviada De pronto a mil moradas Ven con mi madre querida Refugio de pecadores Ven con mi madre querida Refugio de pecadores Ven con mi madre querida Ven con mi madre querida Amado en mi madre querida Amado en mi madre querida Para su eterna mansión Ven con mi amor Te haces de Dios Alma nuestra está dormida Alma nuestra está dormida Ven con mi madre querida Ven con mi madre querida Ven con mi madre querida Amén. 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 Esta es la iglesia donde mi papá venía. Y ya está. No, no, no es lo que pasa. No, no, no es lo que pasa. ¿Qué es lo que pasa? Estaba cantando el agua donde se apaga el agua que se la engaño. Como es Entre espinadas de nopal Crecieron mis padres Y ahí nací yo Y entre la tierra Mi padre soñaba Contar una vida mejor Ya no vivo Entre tanta pobreza Vivo como Mi padre soñó Maldición o tan poco Riqueza la sangre De hijo que te da Hijo es mejor La piel de bronce que tengo Es herencia de mi padre Y este corazón Que siento Este me lo dio mi madre Los dos me dieron la vida Los dos me dieron su sangre Y gracias a Dios que me hicieron Un indio Como mi padre Mis hermanos También llevan La sangre de indio Como llevo yo Sangre que pinto la piel Que mi padre Tanto labró Dejo mi padre La silla Mi madre Llorando Tras de mi camino Me dejaban Me dejaban todo Por darle Lo que ya más tarde La vida me dio Yo no vivo Yo no vivo Entre tanta pobreza Vivo como Mi padre Soñó No ambiciono Tampoco Riqueza La sangre De indio Que traigo Es mejor Mon Bolt Amant ¡Suscríbete! 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 I'm going to ask Magnus if he'll record us walking in. ¿Puedo recordar si estamos caminando? ¿Sabes qué le dijo a él? Le digo. ¿Puedes grabar? Ahorita si entramos nos puedes grabar. Están vivos ahorita. También. Están vivos ahorita. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 lo poderoso tenga la misericordia de nosotros, perdón de nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Dios nuestro ante quien los muertos viven y en quien los santos se encuentran la felicidad eterna escucha nuestras súplicas por nuestro hermano Antonio que has sido privado de la luz de este mundo y concédele gozar eternamente de la claridad de tu presencia por Jesucristo nuestro Señor podemos sentarnos para escuchar la palabra de Dios ¿Quieres que graba tú o hacer eso? ¿Quieres? ¿Quieres que graba tú o hacer eso? ¿Quieres que graba tú o hacer eso? De la carta del apóstol San Pablo a los filipenses hermanos nosotros somos ciudadanos del cielo de donde esperamos que venga nuestro Salvador Jesucristo Él transformará nuestro cuerpo miserable en un cuerpo glorioso semejante al suyo en virtud del poder que tiene para someter a su dominio todas las cosas palabra de Dios para la carta del apóstol San Pablo vamos a comenzar cantando vayamos con alegría al encuentro del Señor vayamos con alegría al encuentro del Señor que alegría que alegría sentir cuando le dijimos vayamos con alegría vayamos con alegría y hoy estamos aquí que los amén jubilosos delante de sus puertas vayamos con alegría al encuentro del Señor a ti que nos salve suban las tribus las tribus del Señor segundo que Israel se le ha ordenado para alabar el nombre del Señor en ellas están los tribunales de justicia en el palacio de David vayamos con alegría al encuentro del Señor vayamos con alegría que haya paz entre aquellos que te aman que haya paz dentro de tus murallas y que reine la paz en cada casa vayamos con alegría al encuentro del Señor por el amor que tengo a mis hermanos voy a destruir la paz esté contigo y por la casa del Señor mi Dios pediré para ti todos los bienes vayamos con alegría al encuentro del Señor alegría 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 yo soy la resurrección y la vida, dice el Señor el que cree en mí no morirá para siempre Aleluya 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 El Señor está con ustedes y con su espíritu de Santo Evangelio según San Juan Gloria a ti Señor Jesús En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos no pierdan la paz si creen en Dios crean también en mí en la casa de mi Padre hay muchas habitaciones si no fuera así yo se los habría dicho a ustedes porque ahora voy a prepararles un lugar cuando me haya ido cuando me haya ido y les haya preparado un lugar volveré y los llevaré por mí para que donde yo esté se también ustedes y ya saben el camino para llegar al lugar donde voy yo soy el camino la verdad y la vida y nadie va al Padre si no es por mí palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús te acompaña en tu pena te acompaña en tu dolor ánimo él ya descansa él vuela alto por sus buenas obras será entregado a Dios cuantas palabras de cercanía de las personas que han perdido o que así llamados pues o que se han separado de los seres queridos les dicen otras y como hacen bien porque es cercanía y porque la presencia de unos con otros puede darnos siempre un poco de paz son buenos deseos claro son intenciones que pueden ser conectadas a la fe si sin embargo la pena la tristeza el llanto el dolor no sé algunas otras cosas más pueden estar ahí pero con la presencia de los demás en algún momento las aguas bajan y uno empieza a ver mejor el suceso y uno empieza a tener más esperanza en lo que viene después separarnos de los seres queridos es uno de los eventos y de las experiencias más dramáticas más difíciles más dolorosas que podemos sufrir nosotros en nuestra conciencia como seres humanos sin duda la convivencia la cercanía en hablar las enseñanzas en compartir la vida siempre dejará huella en nosotros sin duda y esto hoy podríamos poner delante de Dios y podríamos hacer un acto de fe en la vida eterna y podríamos poner nuestro humano delante de Dios mismo que es su padre y así entonces al pedir al señor que primero no nos haga perder la paz que nos dé fortaleza y que nos haga creer con toda esperanza de que una habitación está reservada para él para nuestro hermano y una para nosotros y que esta habitación sea abierto para él porque ha comenzado su camino a Dios y hoy podríamos pedirle al señor señor que tu hijo que nuestro hermano encuentre en Jesucristo el camino encuentre la verdad y encuentre ahora la vida eterna y que recuses tu misericordia porque sin duda ahí en su vida ha habido muchas cosas buenas y positivas que solo tú conociste y claro que muchos de sus familiares más cercanos también experimentaron y vieron el impacto de este ser querido para ellos por eso pidamos al señor que junto a nuestras peticiones y oraciones sea la realidad que se abra para él la vida eterna y por eso juntos decimos darle señor el eterno descanso que por la misericordia de Dios nuestro hermano Antonio descanse en paz así sea y y y y y y y y y ¡Gracias por ver el video! 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 Este es el problema de Dios que evita el pecado del mundo. Lodichosos invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digna de que entres a mi casa, pero no estoy a los para paracionarme. Lodichosos invitados a la cena del Señor. 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 Oramos. 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 Que los santos arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael conduzcan tu camino. Que Miguel te defienda de todas las hechanzas del enemigo y de todo lo que puedas pasar para llegar a Dios. Que el arcángel Rafael demuestre el camino y sea tu acompañante como lo fue con el joven Tobías. Y que Gabriel te conceda la fortaleza y ánimo en tu camino y te dé la noticia de haber llegado junto a Dios. Que San José, patrono de la buena muerte, interceda por ti. El Señor está con ustedes y su bendición. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, sus trabajos y les acompañe siempre. Amén. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los vecinos, todos, no lo dejamos en ningún momento solo. Ustedes eran la familia que tenía aquí. Nosotros estábamos muertos. Cada año veníamos a visitar a nuestro bebecito. Por la familia que él tenía aquí, eran ustedes. Si no hubiera sido por ustedes, por lo que hicieron en estos últimos días. Y a mi hermana no hubiéramos alcanzado a ver, a platicar con él, a reír con él ese último día. A contar chistes, platicar historias. Ustedes fuimos un último día. Dios siempre nos dio, ese último día pasado, con él no hubo otro día. Gracias por acompañarnos, con los que nos ayudaron, con los que nos orientaron. Gracias. 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 Buenos días. Hemos visto mucho, mucho fuego. Mi papá tenía, no sabíamos qué tanto amor hay en la familia y en la amistad, pero sin embargo los volvedores tenían dos caras de aquí en Lina. Sí, no creo que hay un día. Gracias. Deseado Washington, Portland Washington, Phoenix, Arizona, de muchos lados, y nosotros hacemos bien cuando está todos juntos aquí. ¿Alguna? ¿Tú querías? ¿Puedo saber que era contigo? Yo creo que sin guiar mi Dios porque no podré sentir otro menos. Gracias. ¿Por qué no lo hiciste? Lo agradezco mucho porque tú eres un hermano. ¿Alguien, Manuel? ¿Dónde está mi hermano? No tengo un padre, quien te lo ha dicho. ¿Para nosotros? Los niños, o sea, vamos, ¿por qué no lo hiciste? No sé. Entonces, aquí te lo hiciste, no sé. ¿Alguna otra vez? Mi papá. ¿Cómo nos hicimos, este, a mi papá, a mi papá, que sí? A los niños, hola, este, con los primos, entre todos. Aquí estamos, aquí estamos todos aquí, aquí estamos todos aquí. Aquí estamos todos aquí. Aquí estamos Muchísimos Todos Muchísimos Y se ven Para que todo el mundo Yo sé que si Siempre Porque ha dicho Que no hubiera Una bandida Carcelada También muerto No sabemos Pero Era bien duro ¿Qué es lo que no se lo trae? ¿Qué es lo que no se lo trae? Cada vez son Pero este No, mi mamá El carácter que yo tengo No sé recordar Si lo conocen Era bien detallado De todos Sus pesitos Sus hijas Las tenía acomodadas Siempre Siempre venía de todo La casa Siempre la tenía En parcial Todo organizado Llegamos Eso Es un carácter que yo tengo También Tengo un secretariado Debe ser Igual como él Él nos dio Sí fue Estricto Pero Nos En una buena manera Que Nos dio Un buen cambio Nos Nos Puso La serviduría Para Contracer Y ser A las personas Que somos Nosotros Mi hermano Nos enseñó Sí Nos enseñó A trabajar Desde niños Muchos Pedimos Nos traer Tres Cuatro Años Trabajando Y eso Es algo Muy importante Para la familia Que enseñaba Tres 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 Como un dicho Que opina Por todos Las casas Nos gustaría Su casa Con olvidado Es el Dito Solo Dios Sabe mi fin Solo Dios Sabe mi fin Gracias. 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 Gracias.